Ya estamos aquí de regreso en este su programa Quiero Vivir, hoy con Malú, hablando precisamente de este tema tan escalofriante que es la muerte súbita. Tenemos un problema, pero ay no, qué raro que los teléfonos fallen. Eso en nuestro país es extremadamente raro, muy raro, pero ¿qué creen que no sirven nuestros teléfonos? Así es, marcan ocupado, así de que no sabemos qué está pasando. Ya nuestros técnicos, ¿cómo dice la grabación? Nuestros técnicos No es necesario reportarlo. Nuestros técnicos ya se están ocupando al respecto. No, no, repórtelos. O sea, dígales, oiga, no sirve de qué se trata. Entonces, este disco lo vamos a regalar a través del chat. Así de que ingresa, por favor, a www.radiomujer.com.mx, métete a la sala de chat y aquí vamos a estar recibiendo todas las personas que quieran participar para el obsequio que nos trae Malú acerca de lo que es este disco de un amor. Amor muy especial. Un amor muy especial. María Guadalupe Zubías Figueroa, también nos ibas a invitar a un curso. Hoy hay una charla, voy a dar una charla en la parroquia de Nuestra Señora del Pueblito. Está atrás de Plaza Galerías, es la calle Independencia, número cincuenta y cinco ochenta y uno. Voy a hablar cómo acompañar durante un funeral. Muy importante porque creemos que que sabemos acompañar y decimos cada cosa. Sí, no, 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 ya al ratito los chistes y. Feliz cumpleaños, felicidades, veo personas que están tan nerviosas que llegan felicitando a los dolientes. No sé, a mí me pasó la otra vez, te digo que fui a acompañar de un velorio y al rato estaba comiéndome a la gente, pues, mira nomás, qué viejito está este. Sí, y mira nada más. Y mira nomás. Hacía tanto que no lo veía, qué mal. Es cuando dije, ¿sabes qué? O sea, no, tampoco. O sea, a quien estimas mucho es a la familia, entonces mejor ya déjalo si se les ofrece algo, dejas la tarjeta y cualquier cosa estoy al pendiente, ¿no? Pero. Claro. También estar viendo a ver a quién te comes. Sí, sí, también. Y sobre todo también, Gil, a veces van a ver el cuerpo que a mí se me hace tan irrespetuoso. Para las personas que no tienen vínculos cercanos, hablo de ellas. Es sano ver el cuerpo para los dolientes, pero no nada más para la familia. Es importante porque a veces en la familia fallece alguien y no es un ser tan querido. Es la realidad. Sí, hay seres que son muy queridos y hay otros que dices, bueno, no es que desear a su muerte, pero claro. Es una liberación. Hasta dicen una lacra menos, ¿no? Claro, pero sí. Pero para las personas que tienen vínculos cercanos es muy sano ver el cuerpo. Y digo cuerpo, la persona ya no está ahí y se siguen refiriendo también como, ay, ¿viste cómo quedó mi papá? ¿Viste qué linda se ve mi mamá? Tengo que separar, empezar a separar desde ahí. Porque esa persona ya no está ahí. Si fuera mamá, estaría con ellos. A un lado tuyo. Así es. Es el cuerpo de esa persona. Malú, cuando, cuando, digo, la experiencia que yo pasé, que en su momento que asesinaron a un hermano mío, realmente te vuelves así como que te transformas. Yo recuerdo cuando fui y vi el cuerpo de mi hermano que me tocó identificarlo y todo, te desbaratas en ese momento, lloras, moqueas, hasta lo medio agarre, no a golpes, pero sí como reclamándole por qué, por qué hiciste, o sea, por qué, como, por qué, qué egoísmo, ¿no? O sea, por qué me hiciste esto, ¿no? O sea, el pobre muerto, pero te vienen tantas ideas a la cabeza. Sí, claro. Y luego, ¿qué le voy a decir a mi mamá? O sea, entonces, como, como hermano. Y entonces ya, en ese momento, dejé de preocuparme en lo que me había hecho a mí. Fíjate, era más que incongruencias, ¿no? Lloras, moqueas, ves a tu hermano tendido, muerto, estás que no sabes para dónde, empiezas a reclamar, ¿por qué, por qué, por qué, por qué lo hiciste? ¿Por qué me lo hiciste? Mira nada más. Y luego, fun, te entra el trancazo, ¿qué le voy a decir a mi mamá? Y esta pregunta te la hago. ¿Qué le decimos en estos casos a la persona en donde es la más apegada, la más acercada a este ser que, en este caso, fue un asesinato, pero pudo haber sido un accidente de tránsito, una explosión del gas, algo que en ese momento le quita la vida sin alcanzar a decir a nadie, que, hey, ahí nos vemos en la luz, en el camino. Sí, muy buena pregunta que me haces, Gil, y primero quiero retomar lo que dices. Es muy necesario, fíjate, es muy necesario enojarse con el fallecido para poder avanzar. Y hay que reconocer no solo enojarte, sino reconocer que estás enojado. Generalmente no se llora por el fallecido, se llora. Por uno mismo. Así es, como dices, ¿por qué me metiste en esta situación? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la vida sin ti? O para algunas personas, no hablo de ti, estoy acostumbrado a que me hicieras todo. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo? Y para mí fue eso, porque vivíamos, los dos vivíamos con mi mamá. Claro. Yo estaba soltero todavía, digo que ahora otra vez ya estoy soltero, ¿no? Pero en ese momento vivíamos con mi mamá, que era como niños chiquitos. Claro. ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Sí, es una confusión. Porque era mi hermano menor, ¿no? ¿Qué le vas a decir? La verdad. Se van a ocultar los detalles sangrientos, siempre digo. Por ejemplo, salió su ojito, quedó sin un brazo. Eso sobra. No tiene caso mencionarlo. Pero sí hay que decir la verdad. Pero, ojo, porque a veces, híjole, también para dar malas noticias somos bastante malos. Se debe de decir, se debe dar una explicación corta. No quiere decir que esto a la persona le vas a ayudar a que el duelo ya no lo tenga, lo va a tener durante mucho tiempo. Pero hay que, digamos, para que el impacto, hay que amortiguar un poco el impacto. Entonces, hay que decirle, por ejemplo, mami, ¿recuerdas que mi hermano salió esta mañana? Fíjate que él iba en tal calle, si sabes todo, que vas a saber el detalle, la calle, decir el nombre de la calle. Hubo un accidente donde mi hermano se vio involucrado. Puedes explicar un poco, si sabes, por ejemplo, un camión se pasó la luz roja. Lamentablemente, chocó con mi hermano. Y puedes decir, llegaron las personas que le dieron los primeros auxilios. Fue trasladado al hospital, donde trataron de salvar su vida, pero lamentablemente se ha ido. Así se da una mala noticia. No llegas con alguien y de pronto le dices, Juan falleció. Ay, espérame, espérame. Tienes que ir explicando todo lo que sepas. Y también les digo, cuando es un, por ejemplo, un oficial de policía que da un paramédico, qué sé yo, la noticia, de la misma manera debe hacerse, debe presentarse. Soy yo la persona, tengo este cargo. O sea, dar esa presentación breve y después de la misma manera, como te dije, explicar todo lo que sepas sobre el accidente sin, sin decir los detalles sangrientos. Eso ya sobra. ¿Y para qué lastimas más a la persona? De la misma manera se va a explicar así a los niños, porque luego también tienen terror, ¿verdad? De decirle a los niños y les hacen unas fantasías o a la mamá que incluso ya está mayor y les da muchísimo miedo, ¿no? Entonces empiezan las mentiras. Vamos a decir que fue un infarto. Fíjate que todos fallecen de infarto. Entonces, cuando llegan, ven el cuerpo golpeado. Entonces, bueno, ¿qué pasó ahí? Y eso lastima mucho. Claro. La verdad, Gil, la verdad, por muy dolorosa que sea, siempre va a ser mejor que cualquier mentira piadosa. Esas mentiras piadosas no existen. No, por favor, son mentiras. Y una mentira es mentira. Punto. Punto. Como la querramos ver. Así es. Terrible. Terrible paso en donde aquí la unificación familiar va a tener que darse cuando es una persona tan apegada, tan allegada, tan cercana a nuestra familia. Y el apoyo familiar es, híjole. Así es que son nuestros recursos. Nuestros recursos externos. Y luego ya cada quien va a trabajar en lo suyo. Claro. 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 CC por Antarctica Films Argentina